Este lunes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el uso exclusivo de un carril del Boulevard del Ejército para los buses del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, CITRAMS. En la reunión del Consejo de Ministros, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que acatará la resolución y pidió a los ministros una solución a los salvadoreños. Bien, nosotros vamos a acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional, así que, ministro, proceda a desmantelar el CITRAMS, ya es una obra que no tiene ningún motivo de hacer, así que proceda a cumplir la orden de la Sala de lo Constitucional y hay que iniciar una investigación por haber otorgado una obra pública a una empresa privada sin licitación y ningún proceso de concesión, sino que simplemente haber invertido, creo que 300 millones de dólares del dinero del pueblo salvadoreño y luego haber sido otorgado a una empresa ligada, entiendo, a personeros de Alba Petróleos. Así que, por favor, hay que proceder con una auditoría forense sobre el caso y cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y dejar sin efectos CITRAMS. Por otra parte, Bukele dijo que ya está la orden de destitución de Guillermo Funes Cartagena, la cual fue firmada por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Por lo tanto, la destitución que ya está firmada aquí por el ministro de Hacienda, ya está haciendo ejecutiva la orden dada por mí hasta hace unos momentos a través de una red social, pero luego se formaliza y su destitución se hace efectiva de inmediato. Quiero recalcar que es el hermano de padre y madre del expresidente Mauricio Funes, quien nombró a su hermano, valga la redundancia, como director del BCIE, cobrando 20 mil dólares mensuales solo de salario, y luego fue ratificado por el presidente Sánchez Serén en su mismo cargo, por lo cual lleva 10 años, y en esos 10 años únicamente de salario se ha cobrado 2.4 millones de dólares. También durante la reunión se conoció que la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el dictamen favorable para la reorientación de 2.8 millones de dólares de las cinco que había solicitado para comprarles uniformes y botas a los miembros de la PNC y el Ejército. Estos fondos provienen de la Contribución Especial para Seguridad. Lo otro me acaban de informar que la Asamblea Legislativa, el ministro, acaba de aprobar por unanimidad su solicitud de la reorientación de fondos para la policía. Después me preguntan que por qué lo dejamos, ¿verdad? Felicidades, ministro. Y gracias. Y felicidades a los ministros que van a recibir ese refuerzo presupuestario para poder dignificar a la gente que da la vida por nosotros. Este es un informe de la Prensagrafica.com de la Prensagrafica.com